¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Un año más en tu vida, lleno de luz, lleno de amor! ¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Un año más en tu vida, lleno de luz, lleno de amor! ¡Un año más en tu vida, lleno de luz, lleno de amor! ¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Feliz cumpleaños Adela!